Caño del alma, que no te olvide, aunque estemos lejos, doy entre tus brazos, que no haya barrera, que pueda oponerte y que nunca pienses en nuestro brazo alto. Bachata, muchos se han hecho millonarios con este género musical, artistas que hoy se pasean en grandes escenarios en el mundo, cantando este género dominicano. Pero lo que no se dice, es que muchos de los que iniciaron con esta música, hoy mueren en la pobreza. Así como encuentro, me tengo una brisa, donde no viene nadie, que quiera controlarme, hay que noche tan larga, que cuando yo no duelo, ¿Por qué me encuentro en este lugar? Antonio Gómez Alcedo, es uno de los pioneros en este género musical, que sonaba en los cabaret en los años 70, con temas tales como, Cariñito de mi alma. Cariño del alma, que acerca la hora, que tienes que irte. ¡Qué malo es ser pobre! ¡Qué suerte tan negra, esta que yo tengo! El interno, entre otros éxitos. Gómez Alcedo, fue uno de los que tuvieron pegada en un género musical, que para ese entonces, no era valorado, y no pagaban a los artistas para verlos. Por estas y otras razones, el bachatero Antonio Gómez Alcedo, hoy, agonizáis la pobreza. Cariño del alma, que acerca la hora, que tienes que irte, y cuando no partirás, y aquel mexilista, subiéndote en casa. Cariño del alma, que es que me diste. Francisco Antonio Gómez Alcedo, nació el 10 de octubre del año 1936, en la sieva central de Salcedo, República Dominicana. La primera de más de 100 canciones que grabó, se titula El Interno, de la autoría, de quien era su mejor amigo de toda la vida, Rubén Darío Santana, de la comunidad de Ojo de Agua. El cual, además, le compuso otras que, como cariñito del alma, tan pronto comenzaron a sonar, en las emisoras de la región y en la capital, en aquellos años, en la estación Radio Guarachita. El artista, cuenta que esas canciones, y otras que grabó, quienes la arreglaron, fueron la gente de Cuco Valoy. Y eso sí, que inmediatamente, esos disquitos de 45, comenzaron a llegar a las tiendas, eso parecía, una especie de himno, tanto en las velloneras de los bares, en restaurante, como en la radio, sonando en lo carro de concho, en todo el territorio nacional. Bueno, gracias, gracias por este momento tan agradable, y un momento de recuerdo para todo el mundo. Gómez Salcedo, es de una época en la historia de la bachata, en la que a los artistas, se le pagaba poco o nada, por tocar principalmente en fiestas privadas. La fama y el dinero que viven hoy, los bachateros más populares, no fueron imaginados, por los artistas del género, en los días en que la voz, de Gómez Salcedo, se escuchó, por primera vez en la radio. Se dice, que el artista durante su carrera, su amigo Leonardo Paniagua, lo llevó a una primera gira, por los años 1982, por varias ciudades de Estados Unidos y México, acción que se repitió 1996, donde sus canciones logran una buena acogida en el gusto musical de quienes lo escucharon. Hoy, con la popularidad de la bachata, muchos oyentes clásicos y nuevos, están descubriendo la música de Antonio Gómez Salcedo. Estrella de la bachata, estrella de la bachata que brillaba en aquellos años, y que hoy la juventud, la escucha, a través de la plataforma de YouTube. Parece mentira. Cariño del alma, acerca la bachata, que tienes que irte, monta una partida, yo soy muchachista, yo pido sin calma, cariño del alma. Hoy, enfermo y con una pesada carga de nostalgia, por los escenarios por donde paseó sus canciones, y cantó, junto a casi todos los bachateros del país, desde 1964, don Antonio Gómez Salcedo, clama por una pensión, que le permita vivir los últimos días de su vida. Dejando un gran legado, siendo de los pioneros en este género musical, llamado bachata, decimos, que Gómez Salcedo, es un gran dominicano, un gran dominicano. Así como encuentro, hoy de una vez, usted no viene nadie, si quiere controlar, aquella noche tan larga, intentando llenar, y usted, mejor de mi lugar. Un día y otro tanto, de visitar la fe.